planteada por Daniel González, nieto del fallecido Miguel González Rodríguez, al que le fue nacionalizada, después del triunfo de la Revolución Cubana, una finca en la provincia de Oriente donde se produce marabú o carbón vegetal. González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en esa finca, producto que también puede comprarse en Amazon. El juez federal, Robert Escola, decidió que la demanda no seguirá su curso porque Daniel González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde una fecha anterior al 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Ernst-Burton.